y hombre sí familia bienvenidos un nuevo vídeo al canal hoy voy a empezar el título como bien veis en la miniatura tenemos un reto espectacular barrera de dos metros tirando faltas en todos los vértices los de siempre los de mi reto los de la kings league así que nada crees que vamos a tener muchos goles o no que yo lo que tengo claro que te voy a ganar me vas a ganar tengo que decir que venimos de un vídeo tuyo de barreras que me has ganado porque aparte de la barrera también tenemos alfonso ven por aquí al portero muy top primera vez en el canal espero que quede alto aquí alfonso en el que decir una cosita el portero ha puesto los más bajitos en ese lado y los más altos en el suelo vale familia vamos a tirar cinco tiros aquí 5 del medio y 5 del lado derecho y luego 5 desde el punto doble el punto que me gusta a mí más atrás así que nada empiezas tú gómez vamos vamos a empezar la segunda falta segunda falta segunda falta me ha gustado 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 que pecho frío me cago en la leche se me cago en la leche pero si la cosa le va a gustar en todo el vídeo se celebra porque va a costar de narices a los James Rodríguez que asco me ha sido ácido como es se la caver se la caver Lo ha blocado tío. Como si le tirase una nojame. Vamos a meter cero tío. No, no, no. Me la pima gobe. Me va a acabar de dar el golazo. Vale, 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 vale. Estoy empezando a rayarme y no me mola nada. Qué difícil es. Confío en mí, soy Iliato Puriato. Lo soñé. Sí, soña, soña. Ponle la canción de Iliato Puriato. Sé que es viable porque acabo de meter un gol. Pero no es viable. Vamos al medio que es lo tuyo. Tiene una barrera, pero no la ve. Esto es una barrera de 2 metros 50 y el portero encima ve. Sí, 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 es criminal. Este reto es criminal. Empieza, va. Empieza, tío. Está vacilando a muerte. Está vacilando a muerte. Mira esto. Un árbero de verdad. Me está matando ese árbero. Está siendo lamentable. Me dicen que voy a soñar con ese árbero. Siendo lamentable. Voy a soñar con ese árbero. Siendo lamentable. Es que hay aquí, me estoy descontentrando. Primera S. Vamos con la segunda de P. Como le metió la rojita a James, eh. No se ha tirado ni una. Amigos, estrategias son Ramos. Joan, Joan, qué golazo. Si te callas, si te callas, la he chuzo. ¿Puedo hablar ya? ¿Me dejas hablar ya? Cero goles en todo el vídeo, eh. Ya tiene el título. Los que estáis viendo este vídeo y os parece fácil, os prometo que no, no, no. Dale. Toma esto. Ah, que haces la misma, ¿no? Claro, cambio. Cero personalidad, vale, vale. No, porque yo no la voy a fallar igual que tú. A ver. Mira. Ademas, al mismo sitio. Es que de verdad, qué reto más. Qué reto. Ah, como acabo de ver el gol, Nico. Sí. No por qué no bajas, hermano. No por qué no bajas. Ah, tío. Dale, che. Cuarta falta, ¿no? Cuarta. Joan, era malo, ¿verdad? Mira. No. Pero ¿por qué la cojas así? No la problema. 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 Sí, hombre. Vete a la Vierja. Sí, hombre. Vete a la Vierja. Esta no es aquí ni un tiro más. Síii. Sí. Enhorabuena. Sí. Enhorabuena. Hola. Muy bien. Hola. Muy bien, bro. Es que es muy buen gol. Hola, amigos. Hemos tenido un problema. Por favor, gómenme aquí. estamos tristes porque alfonso como no le hemos tirado en todo el vídeo ha quedado frío justo le he metido yo el último que ha dicho os estáis pasando me voy me voy un catarro intenso ha dicho me piro porque esto esto es increíble no chuta y si claro cuando chuta es el palo nos ha ido no tenemos portero entonces qué vamos a hacer vamos a poner el otro pone gómez cuando yo chuta y se como si no hubiese o sea que aguas iba a costar es una barrera de 2 metros 40 pero no es lo mismo alfonsito te la has cogido así por si te la has tirado solo a ver yo creo que se las puedo parar así que venga por lo menos y y primera 2 2 3 preparado niño ahi que casi se la meto la frase y y al otro lado no me voy a tener que parar ni una 5 0 1 1 No, tío Con lo que cuesta meterle un gol al portero Y vamos 1-1 Mira qué pasa en la red Qué desastre de tiro Qué desastre Amigos, tercer tiro, tengo que meterle un gol Me da rabia que yo le haya metido un gol A un portero muy bueno y él a mí Voy a dar un empate, no puede ser Amigos, solo quedan 3 faltas Dos vias y una de Gómez Vamos 1-1 Hasta que está todo para el final No hay la puerta, aquí en la mano No, tío, sí que la puerta era perfecta Pues una falta de cada uno Si uno de los dos mete, gana Amigos, última falta Si la meto o no, ¿por qué? Porque Sean no la va a meter Qué maravilla Qué bonos chicas Qué preciosidad Qué diamante en bruto Llego a meter eso Me ha gustado, pero... Amigos, último tiro Si lo meto, gané Pobre Eitor Musiquita épica Musiquita épica Musiquita épica Oh, ¿estás listo? Siempre Toma ¿Cómo podía haber acabado este vídeo? No ha entrado ¿Cómo podía haber acabado este vídeo? No sé si ha entrado o no Creo que no Pero... Ha dado un larguero palo Pues estamos empatados A penaltis Pero penaltis Con el exterior Vale, amigos Penaltis, muerte, súbita ¿Quién empieza? Yo, sí, empieza tú No, sí, empieza ¡No! 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 No te lo digan ¡No te lo digan! ¡No! ¡No! Joder, está acostado, tío ¡No! ¡No! Espera, tengo que ir a jugar 100% ¡No! 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 La tengo, papá no a ver yo creo que sinceramente criminal porque tú me metiste gol a mí no le metiste a Alfonso Alfonso perro te ha sido el vídeo perro eres un perro así que nada Alfonso se tuvo que ir chicos y tengo que pedir perdón porque claro se fue el portero no le dio tiempo a acabar el vídeo no hicimos las faltas de lejos pero bueno espero que os haya gustado que lo apoyen pide likes pide likes para hacer más faltas 4.000 likes 4.000 likes es más si tiene 3.998 también lo hacemos me parece bien así que nada amigos por aquí los dos instagrams de los dos darnos apoyo a muerte y nos vemos el próximo día